Y seguimos aquí en cuarto piso en pelota, yo me encuentro con un aguilucho de corazón, aunque él tenga un uniforme de otro equipo, pero yo sé que de corazón él es aguilucho, él es Rafael Hinoa, dime cómo te sientes. Bien, bien, gracias por la entrevista y nada, estamos aquí en Santiago, es un placer estar aquí, siempre. Estás ahora con el escogido, cuéntame, ¿cómo te ha tratado el equipo? No, muy bien, muy bien, el trato, el staff, la gerencia, todo el mundo, aquí me ha tratado, me ha acogido como que si hubiera sido de ellos toda la vida. ¿Te sientes como en casa? Sí, sí, desde que yo llegué el año pasado al escogido, los muchachos me hicieron sentir bien, me decían que yo era escogiducho, pero tú sabes que esto es un trabajo y uno tiene que saber, ser profesional y nada, estamos aquí. Desde agosto estás ya libre de la Liga Mexicana, ¿vamos a tener a Hinoa para rato o ya tienes planes cuando termine la temporada otoño-invernal? No, todavía, ahora mismo estamos pensando aquí en el escogido, no sé, mi abogado está trabajando y vamos a ver qué Dios nos trae y si no estamos bien. Esa risita tuya como que no sé, como que tienes algo entre manos y tú no quieres decirlo, pero está bien, vamos a respetar eso. Vamos ahora a lo personal, ¿con qué plato tú rompes la dieta? ¿Con qué plato yo rompo la dieta? Bien, a mí me gusta el arroz, la bichuela, el bacalao, los tostones, la ensalada y ya, con eso. ¿Y cuál es tu música favorita? Me gusta el típico, la banda real. Canta mucho ese típico que a ti te gusta, tiene que haber una canción favorita. Pero tienes un pasito que tú sabes hacer, que nos puedas demostrar. Yo soy de Santiago. Bueno señores, ya él se tiene que ir a batear porque si no se busca un problema con el equipo.